Y llegó el momento de hacer el collar de madera que las hará lucir espectaculares. Vamos a consentir a las mamás, así es que chequen, esta es la lista de materiales. Para el collar de madera necesitamos cola de ratón, gamusa o hilo grueso, cuentas de madera con orificio. Está súper fácil la manualidad, barata, creo que es fácil conseguir los materiales y aparte de todo van a quedar bien con su mamá. Y ¿saben qué? Que no solo lleven el regalo a la mamá, también a la suegra. Ese es muy buen tip. Muy importante. Es indispensable. En un dos por tres. Exactamente. Podemos jugar con los materiales y todo es como color arena, color tierra, muy... Muy terrenal. Muy neutro, muy terrenal. Muy neutro. Podemos ir haciendo, engarzando diferentes grosores de gamusa, de algún tipo de... De cola de ratón. Y vamos a hacer tres diferentes líneas, tres diferentes cuerditas. Y el chiste es, pues, echarle la imaginación y ponerlas al nivel que queramos. Exacto. Y cada que metemos una le hacemos nudo. Sí, para que no corran y se lleguen todas... Vayan hacia un lado y que conserven como su espacio. Yo, por ejemplo, me voy... Ah, mira, Martín las separó bastante. Yo podría... Por ejemplo, estas no caben en la gamusa, entonces, estas te las dejo a ti. Me parece. ¿Te parece? Me quedo con las grosecitas. Y esto siempre nos es útil porque cambian completamente nuestro guardarropa. Es un accesorio que levanta muchísimo. Puedes traer la misma ropa que alguien, pero los accesorios tienen que ser muy únicos. Así es. Entonces, echen la galleta. No, y lo padre de esto es que puedes hacer que la pulse en el jueguito. Puedes jugar con ellos y ponerte un día nada más uno. Ya también nos enseñamos a hacer aretes, así que... Así es. Hay algunas cuentas que necesitan doble nudo. Uno antes y otro después. Y como estas, que nada más las estoy enredando, ahí. Un poquito más sencillo. Chequense ahí. Ahí está. Entonces ya. Viene este. Y voy a tener cuidado de que la otra siga al mismo nivel. Por ahí. Muy bien. Vamos bien. Y las vamos a ir uniendo con otro collar que... Que pueden ser usados individualmente o todos en conjunto y cambian totalmente la idea de nuestro accesorio. Y la verdad estas piezas, estas cuentas cero caras. Cero caras. Y aparte pueden... Hay unos de hueso. Hay unas que son como de hueso. De hueso, de metal. Están padres. Te acuerdas cuando hicimos con aquella herramienta unas semillas bien padres, ¿cierto? Claro. Hasta de melón, de girasol. Eso es muy padre. Y aparte también siempre dicen que según el signo del zodíaco que eres, pues necesitas como algún elemento, tierra, agua. Puedes llevar piedras, cuarzos, etcétera. Por cierto, ¿sabes qué? Está buenísimo un programa que acaban de estrenar es los lunes. Se llama Las 12 Casas. Las 12 Casas. Está buenísimo. Muy recomendable. Para que te digan cómo te va a ir en la semana. Exacto. Cartas astrales. Que la verdad no por nada, pero es bien atinado. Y aparte bien tecnológico, ¿eh? Porque tiene su pantallita y que no se cree. Sí la mueve. Hasta rituales. Súper productora es más. Hasta rituales hacen. Estoy aquí un poco... Ahí hacen amarres y... Y desamarres. Y desamarres. Depende lo que necesitas. Muñeco vudú. Muñeco vudú, no, eso no. Cálmate, pestaña. Eso los hacemos aquí. Eso aquí los hacemos, confieso, exacto. No hay pierde. Y miren, ahí está. Oye, es que este no pasa ni... Va agarrando. Va agarrando hondita. Y ya le voy a poner la última. Para empezar a hacer la siguiente. Entonces les decía que de repente nos recomiendan pues traer... A los que nos falta como este... Este madera, pues traer madera. O agua, o a lo mejor este metal. Este... Diferentes elementos. Ámbar. Cuarzos. Los cuarzos como que equilibran mucho. Los corales. Corales. Y con todo eso podemos hacer... Collería o traer... En la bolsa las mujeres hacen un saquito con estas piedras. Y bueno, sirven para protección, etcétera. Aquí les voy a ir mostrando otro que ya tenía. Que está. Que hicimos... Póntelo. Mira. Porque eso podemos hacer... Hacer uno mucho más corto y el otro más largo para que queden como a diferentes niveles. Checa. Este es... Con las mismas cuentas y los nudos hacemos el cierre, el broche. Y la agarradera. Aquí nada más es hacer un nudo y aquí es que vamos a engarzar este. Ahí está. Checa. Que se lo ponga. Que lo modele, que nos baile, como en la carabina de Ambrosio. Ahí está. No venía preparada, pero... Mira, mientras se lo pone, yo voy a enseñarles cómo se hace. Lo que vamos a hacer ya al final, en la última cuenta, le vamos a dar más nudos para que quede firme, firme. Que esta sería la que va a entrar para detenerlo. Entonces ya le hice sus tres nuditos y corto. Y por el otro lado le voy a dar vuelta, cuidando que, pues, entre. Entonces le doy vuelta. Y luego nudo. Ahí está. ¿Qué estás haciendo? ¿El brochecito? El brochecito. Hacemos un tercero. Va, me parece. Órale. Mira, este por ejemplo. Ah, es que este está muy grueso, pero podemos ampliarlo y seguir anudando. Y darle como otro toque totalmente distinto. Exacto. Y luego le ponemos este. Y así. Y así. Se ven padres, como diferentes hilos. Acá también me falta hacer el broche. Y otra buena opción es las corbatas, que también están muy de moda. Y estas nada más se cuelgan y se anudan. Y dan como otro toque totalmente distinto. Podemos hacerlas más largas. Y con un suéter o con una blusa sin estampado, así lisa, realzan muchísimo cualquier vestido. Y aparte que no se usan mucho, ¿eh? La verdad. No. Queda muy padre. Las van a voltear a ver. Así es que vamos a ver el paso a paso y seguimos por aquí, poniendo cuentitas. Recorta tres tiras de gamusa o cola de ratón de diferentes tamaños. Estas deberán ser largas. Inserta cuentas de madera y deténlas con nudos. Repite el procedimiento con los tres hilos y al final, únelos con una cuenta de madera y un nudo. Del otro extremo, dobla la gamusa para hacer el broche y quedará listo. Espero que les haya quedado muy claro y vámonos a un corte y regresamos con la última manualidad.